Es un equipo al que le tengo un cariño porque, como todos sabéis, he estado muchas temporadas dirigiéndolo. Conozco prácticamente a todos, conozco al presidente, conozco a todos los trabajadores, tengo una relación magnífica. Muchísimo cariño, pero en este momento defiendo los intereses del Valencia y mi objetivo como profesional y como técnico es intentar que mi equipo mañana dé su mejor versión, su mejor nivel y saquemos al partido delante. Esa es la sensación que tengo en este momento.